Gonzalo Semises, economista jefe del CREBA, los saludamos. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, Daniel, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué te parecieron estas definiciones de la CUNSA, estos conceptos? Porque no hubo grandes anuncios, sino esta idea de garantizar la estabilidad del tipo de cambio. Es correcto, ningún anuncio, me pareció equilibrado, me pareció buena presencia. La renovación siempre es interesante, caras nuevas, después uno evaluará si se hizo a tiempo o no en esa renovación, pero bien sabemos que Dujovne ya tenía un perfil netamente desgastado, con tres devaluaciones encima, con lo cual la renovación, a mi juicio, viene bien, y como te decía, con otra presencia, no mencionando ninguna medida, pero sí haciendo fuerte hincapié en dos o tres cosas básicas, para no hacerlo tan largo. Analicemos, lo que él primero dice es, queremos garantizar la estabilidad del tipo del cambio, no hace falta un dólar más alto. Bueno, garantizar el valor de la moneda, del peso, porque nosotros manejamos pesos, no dólares, nuestra economía está en peso, aunque muchos dicen que es bimonetaria, pero controlar el valor de nuestra moneda es fundamental. Sabemos que cuando hay una alta volatilidad como la que hemos vivido, se traslada a precios y esto realmente arma un alboroto en toda la economía, no solo local, sino internacional. Con lo cual, mantener el tipo de cambio es la primera medida que se tenía que hacer, y es lo que hoy anunciaron. Claro, pero él dice, no hace falta un dólar más alto. No, bueno, esa es la otra cuestión. Listo, el dólar lo teníamos, como bien dijiste, a 45, 46 pesos hace 10 días atrás, hoy en torno a 58, ha llegado a 62, 63. Sí. Dice Liz, coincide con lo que dijo Alberto Fernández. Alberto Fernández, exacto. Entonces es un buen punto de convergencia. Es decir, el dólar no va a bajar mucho más, pero tampoco le dirías que suba. El dólar no va a bajar en una banda entre 57 y 62, se dicen los medios, pero ese sería el valor o el nuevo equilibrio de la moneda. Entonces ahí van a enfocar los cañones, sobre todo el Banco Central, para mantenerlo en ese nivel. Entonces, controlar lo que venía haciendo el gobierno meses anteriores, desde abril aproximadamente hasta principios de agosto, fue controlar el valor del dólar y ahora volver a hacerlo, pero en un nuevo equilibrio. Bueno, el gobierno cumplirá las pautas fiscales acordadas con el Fondo Monetario. Bueno, una de las cuestiones por las cuales se fue Duhovne fue precisamente porque el gobierno no cumpliría con el Fondo Monetario. Alberto Fernández, cuando habló con Macri, le dijo no cumpliste con las pautas del Fondo Monetario. ¿Cómo se va a hacer? Porque él dice, no están en riesgo por las medidas que anunció el presidente. Uno tenía la sensación, después de los anuncios del presidente de la nación, no se iban a cumplir las pautas con el Fondo Monetario. No, bueno, a ver, yo creo que hay muchas de las medidas y los acuerdos que se firmaron que no se cumplieron porque la inflación el año pasado era no más del 32% y sabemos que es lo que ocurrió. El déficit fiscal primario es el que se está cumpliendo, el problema es el financiero que tenemos que es enorme por la cuestión del arrastre de la deuda. Pero bueno, básicamente no está diciendo que vamos a una renegociación, sino está diciendo vamos a cumplir. Y ya he estado en conversación con la gente del Fondo y el Fondo ya respondió diciendo vamos a ir a Argentina y vamos a evaluar lo que es, digamos, el quinto desembolso, el stand-by. Que llegaría ahora en septiembre. Que llegaría en septiembre, pero lo que va a evaluar el Fondo Monetario es lo que pasó hasta julio. Lo que pasó hasta julio veníamos relativamente cumpliendo, con un dólar estable, con una inflación que venía bajando, con un superávit fiscal primario que se venía cumpliendo. El problema fue después. Es decir, lo que van a evaluar ahora no es lo que está transcurriendo durante agosto, sino lo que ya pasó, previo a la devaluación. Habrá que ver posteriormente qué es lo que pasa. Pero está claro que mucho de lo que estamos viviendo se está postergando. Postergamos a dos, tres meses vista. La herencia se iría después para el próximo gobierno. Bueno, estamos postergando. Si es el mismo o es el otro, o digamos, de acuerdo, a mi parecer, con pocas chances de continuidad. Pero bueno, básicamente, ratifica la política fiscal. También lo mencionaste, convocar a los economistas de la oposición. ¿Cuál es el objetivo? Y mirá, ya a nivel... Él menciona preservar la estabilidad. Lo que pasa es que es una cuestión, no sé, puede haber algún tipo de entendimiento de acuerdo con los economistas de Alberto Fernández, porque incluso algunos han trabajado juntos o se conocen. El consenso es que haya una estabilidad del tipo de cambio. Digamos, en este fin de semana, en todos los periódicos digitales, los medios digitales, todos los economistas de la oposición mencionan que la medida urgente, incluso no solo economistas de la oposición, sino economistas, digamos, individuales o independientes, mencionan que lo principal es mantener el tipo de cambio estable. Porque uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ver superar el fiscal o vamos a querer que la economía crezca? No, para eso está en otra etapa. Mantengamos, controlemos el tipo de cambio, porque es el que nos desata los vaivenes y el resto de la economía. Entonces, ya habló Macri con el candidato presidencial, virtualmente presidente, digamos, Alberto Fernández, ahora van a la cuestión operativa. La cuestión operativa es, hablen entre ellos y hay que hallar un acuerdo, porque incluso también se desliza que hay una especie de transición. Se mencionó una especie de transición y de que Macri es presidente. Ahora es presidente. Ahí estamos viendo en pantalla los valores del dólar, 53, 58, comprador y vendedor, y la pizarra del Banco Nación. Bueno, y una suerte de autocrítica, también dice, los resultados económicos han sido inferiores a los esperados. En realidad fueron muy inferiores, fracasaron todos. Sí, dice, bueno, es parte de la herencia, es parte de errores propios y de mala suerte, es lo que dice. Pero claramente lo que se esperaba alcanzar no ocurrió. Y el deseo o algún vestigio de algún brote que estábamos empezando a ver muy lentamente con estas problemáticas, yo estoy pensando que esto se va a trasladar al año que viene recién, a ver qué es lo que pasa. Te hago la última. Con lo que pasó la semana pasada respecto de la suda del tipo de cambio, estábamos en un tipo de cambio del orden de los 46 pesos antes de las PASO y llegó a 63, ahora bajó 48. 58. 58, perdón. ¿Qué índice inflacionario podemos llegar a tener en el mes que viene? Bueno, se está hablando de un 4% en agosto. Y de valores de ese estilo de acá a diciembre. Es decir, ya si la inflación se esperaba que sea del 40%, ahora ya están hablando de un piso de un 50%. Piso del 50%. De 50%, sí. Gonzalo, muy amable, muchas gracias.